Hola mis cuervis preciosos, hoy como recomendación a leer te muestro el libro que salió en el año de 1980 El nombre de la rosa de Humberto Eco Esta magnífica novela del reciente fallecido Humberto Eco mezcla tanto la novela gótica y policiaca como la crónica medieval y se centra en las actividades detectivescas de Guillermo del Vaxbidl para aclarar los asesinatos cometidos en una abadía benedictina en el año de 1327 El monje franciscano investiga una serie de atroces asesinatos y trata de juntar las piezas del rompecabeza para descubrir al asesino El nombre de la rosa ganó premio Estrega en 1981 y el premio Medici Extranjero de 1982 entrando en la lista Editor's Choice de 1983 del New York Times Me encantó, me encantó cuervitos, desde sus inicios te enganchas en la trama Ahora si nos vamos a nuestra triada del día de hoy, respiramos para contactarnos y poderla descifrar mejor Y allá vamos con la reina de varas, el rey de espadas y la gran sacerdotisa En la base de la baraja tenemos al loco Una triada realmente fuerte y reforzada Pero aunque se trata con seriedad y dureza, tú tienes que tomar las cosas con calma y con un poco de locura Vamos con la reina de varas, o bastos como quieras decirle Sin duda, eres una persona energética y poderoso, poderosa, lleno de vitalidad y entusiasmo Con capacidad de hacer cosas que no cualquiera puede, mi cuervis Tu alegría hace que todo lo que hagas sea vital y placentero Nos dice que estamos frente a una persona de fuego Puede ser tú otra persona que te apoya, dominante y decidido Que no claudica ante los desafíos que se le presenten Aunque si tiene una idea, no ceja hasta cumplirla No se detiene hasta no verla concentrada Si hablamos de ti, te digo que tienes un alma líder No retrocedes nunca por más obstáculos que tengas en tu camino Tienes que confiar en tus ideales, en tus sueños Y estar dispuesto, dispuesta a un compromiso formal Y ser audaz todo el tiempo Vamos a seguir con el rey de espadas Mira nada más Estás por conocer o ya está presente en tu vida una persona muy similar a ti Es todo poder intelectual, inteligente La valentía y el juicio, las dotes de mando y el don de gobernar Ser un líder, control total de las emociones y calma tras la batalla Esto último hacen de ustedes la pareja perfecta El dúo dinámico, pues la calma de esta persona contrarresta lo impulsivo y arriesgado que hay en ti Es un personaje que no demuestra las emociones Pero las padece y mucho No las enseña, domina y da la sensación de control total De seguridad Aunque internamente lo pasa mal Gracias a ellos se equivoca poco, sobre todo si es mujer Y suele llegar a conclusiones correctas Actúa de forma contundente, aunque también es capaz de tener una actitud diplomática Te recuerdo que las cartas no tienen sexo Aunque sea rey puede representar a una dama Y viceversa La espiritualidad de ambos también ayuda mucho a esta relación Seguimos con la gran sacerdotisa Tienes toda la ayuda del universo, mi cuervis Esta carta expresa la sabiduría, la meditación y reflexión interior Es una mujer sabia y práctica que domina a la perfección las leyes por las cuales se rige el universo Puede ser una mamá, un pariente o algún chamán que solicite la ayuda Es una carta muy espiritual que simboliza cierto dominio sobre el mundo espiritual Es el arcano 17 Suele simbolizar la esperanza La estrella de Belén, la estrella de David, etc, etc El 17 número que indica esta carta es un número cósmico de esperanza y fe Es el símbolo de la armonía radiante y el equilibrio activo Y las consideraciones especiales tienes a la carta del loco Este tarot es muy abierto a la interpretación según la compañía de las otras cartas Pueden dar mayor entendimiento a tu consulta Como te dije anteriormente tienes una triada muy potente y formal Y este loco puede darte el yin y el yang para nivelarte y disfrutar la vida Todo se te dará pero con alegría y sabiduría Ahora sí mis cuervis nos vamos a Angelópolis Herme, Osho y Ángela nos tienen noticias Yo por mi parte cuervitos agradezco el estar conmigo Y compartan si les ha gustado mi triada Y no olviden si encontraron el signo escondido Ese es el bueno Si conoces a alguien mucho ojo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbase! 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 Esto fue